¡Hola a todos! Soy Don PJC y esto es Captain Toad Y en el capítulo anterior nos quedamos aquí en el 24, lo pasamos Pero me costó muchísimo verlo y me cachis, me cachis Pero bueno, vamos con el 25 una vuelta por la pista espacial Así que venga, vamos a ello y vamos a ver qué tal se nos da Sí señor, capítulo 25, a ver, a ver, miramos, miramos Y nos encontramos en el quinto pino Yo no sé Toad cómo llega hasta aquí para buscar Ah, bueno, 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 esto va a molar, eh, esto va a molar O igual no tanto, ¿no? Igual, igual no tanto Igual me voy a cabrear un poco, no, 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 no Yo creo que esto va a molar más de lo que pienso Vale, ¿esto lo puedo mover? No, porque es con la P Muy bien, pues a moverlo Ojito, ojito Vale, 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 vale Potoma, porrazo que se ha metido Mío, 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 mío Ahí está, señor, a tope Fijaos que deja la marca Mola Y aquí tenemos uno, pero no puedo ir No de momento Vale A ver, que no veo bien Genial Ah, perfecto Ahí tenemos la P Obviamente no deberíamos morir No tendría mucho sentido El morir justamente, ¿no? Vale, no tenemos nada Este tío no lo puede reventar Ah, vale Eso sí, que no lo había visto Lo he visto ahí muy injustito Y... Para mí Y ya está Sí, señor Cómo mola los escenarios esto Uy, uy, uy Ahí podríamos llegar De alguna forma No hay nada que nos dispare No, parece que no Y... 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 Espérate un momentito, amigo Espérate un momentito A ver Esto es fácil Venga Bien Genial Ay, uy Que me caigo Vámonos Y vámonos Tenemos otra oportunidad Y... Que te reviento Muy bien A ver Y ahora, ¿qué? La pesa nos va a hacer girar Y esta cosa habrá que romper Aunque no lo sé Porque si giramos para el otro lado ¿Qué? Ah, amigo mío Y si giramos Vale, 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 vale Pues... Si le damos esta P Yo creo que giraremos Para el sentido Izquierdo, ¿no? Además Nos interesa Es que no veo bien Nos interesa Pillar el otro Si no me equivoco Es lo que nos interesa Y tenemos que hacerlo Rapiduti, gente No vamos a llegar Ni de coña, amigos Ah, que había más ¿En serio? ¿Había más? Jolín, tío Si es que no daba tiempo A mirarlo Colegi Bueno, da igual No, no llegaremos A tener otra No Ya se ha ido El martillito Bueno, pues nos hemos quedado Con las ganas, tío Qué lástima Lo he perdido ahí Por muy poco Y me suele pasar esto Me suele pasar esto En fin No recibir ningún daño Mira, eso lo hemos hecho Así que guay Acelerores Por la senda de lava Esta mola un montón Ya la hicimos En el capítulo anterior quizás O en el anterior del anterior No me acuerdo Al principio del anterior Puede ser No lo sé Es que lo sabía Es que lo sabía Y he dicho Mejor aseguro Mejor aseguro Corre, corre, corre Corre, corre Un momento Facilito ¿Esto qué es? No sé lo que era eso No Me cago en panini Vale, vale, vale Esto mola un montón, eh Esto mola un montón Vámonos otra vez Pero aquí una vista De primera persona De primera persona O cámara al cuerpo Pues molaría bastante ¿Qué quieres que te diga ahí? Vale, vale, vale Ya estamos descansandito Muy bien, muy bien Muy bien Ahora ya vamos a mirar Esto un poquito Tranquilito Bien Bien, tenemos Tenemos por ahí ¿Qué tenemos? Es que no puedo girar más la cámara Me cago en panini Vale, pues Tenemos Voy a ver si por aquí Hay más monedas o algo No, no Bueno, pues venga Vamos para allá Yo qué sé Me cachis Lo hacemos de nuevo No pasa nada ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No, no Pero que gira Bueno, da igual No pasa nada Sí pasa Claro que pasa Que estoy perdiendo vida ahí Porque sí Pero bueno No pasa nada Venga, va Va, va, va Viven Tenemos seis Colin Qué poquito Ahora tendríamos que pillar Uy Todo de nuevo Pero bueno Voy a pasar Es que claro Intenté ir para atrás Y no se puede ir para atrás Como es lógico Madre mía Tengo miedo Me voy por aquí Me voy por aquí ¿A dónde voy? Madre mía Chaval Para mí Que me lo llevo No, no, no Es que soy gilipollas Es así Esa es la palabra Digo No me va a dar tiempo No sé qué Pues no Claro que no me da tiempo Si es que eres tontín En fin Vamos a ver si tenemos La vida esa de nuevo Que molaría De todas formas Esto es una carrerita Bastante interesante Vámonos Como digo Molaría una vista En primera persona Yo no sé por qué No lo han hecho Tío La verdad Vámonos Vale Allí hay otro diamantito Que no sé cómo Cojones voy a pillarlo Supongo que Luego de hacer esto Vamos a pillar la vida De nuevo Vale Que eso siempre mola Y vamos A posicionarnos Venga 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 Tío Venga ya Hombre Venga ya ¿Y qué quieres que haga ahí? ¿Qué quieres que haga ahí? ¿A verlo he hecho Un print más rápido? ¿O qué? Supongo ¿No? Porque Lo otro era Pararme ahí Lo que pasa es que Está a puntito De pararme Qué gasto ¿Sabes qué? Que lo voy a pillar Todo esta vez ¿Qué cojones? Todo es todo Buenísima Todo es todo Cachi Que quiero Pillarlo todo Vámonos No, 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 no Pero vamos a ver Si esta Es que me cago en todo No me giraba Tío Me había dado gira Es que me cago en panini Tío, ya está Me hace inmortal ahora Esto ahora me hace inmortal Pero si me caigo a la lava Da igual Porque mueres Eso Y te mareas justo Me cago en panino Chaval A lo mejor no le afecta Esto ahora No, sí que le afecta Claro Es que seguramente El reto es Pillar todas las monedas Tío Seguramente Venga Venga ya Tío Si es que soy un pringado A ver Gracias Venga, va Va, 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 va Madre mía Chaval Me ha acojonado ahí Me ha acojonado ahí No, no Es que eres tonto Pablo Es que eres tonto Es que eres tonto Venga, venga Que yo lo consigo Que yo lo consigo Ser muy pringado Venga, va A la 28 Va la vencida Tranquilidad Podría ser algún corte Sí, pero Pero no Madre mía, ¿eh? Cómo me la juego yo ahí A tope Uy, uy, uy Vale Perfectito No Vale Ahora vamos A tener un poquito Más de cuidado Genial Lo ves Así Creo que es todo Más fácil Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Estaba y se murió Me gusta el fueguito No, la verdad es que no Venga, va, va, va No, que me deja una Me da igual Vuelvo A ver si es que soy el puto Vámonos Luego voy por ese Que creo que sería el final Y a ver si aquí No la liamos, tío Otra viduti Venga, va Porfa, please Porfa, please Porfa, please Gracias Gracias Vale Y nos quedamos justo aquí Genial Qué gracioso es esto Vamos allá Me cago en Su prima No, 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 no 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 se puede, tío Con unos joysticks Así tan Enfermizos No se puede, tío En fin Da igual No pasa nada Venga, va Esta ya sí la hago, gente Ya estoy cansado Quería pillar todas las monedas Pero es imposible para mí Bueno, imposible no creo Pero Tendría que intentarlo Varias veces más Y no tengo ganas De llevarme aquí Más de 10 minutos Que ya me he llevado O sea Así que paso Además Técnicamente Nos falta Únicamente El de ahí Es que Es que me cago en todo Es que lo podría haber hecho Tío Vamos Bueno ¿Qué se le va a hacer? Conseguir 150 monedas ¿Qué? ¿Qué? Lo sabía Que eran las monedas Es que lo sabía El hundimiento Del torreón de metal Venga, vamos a hacerlo ¿Cuántas pedías? No me acuerdo En fin, da igual Vamos a hacerlo Y vamos a ello 127 No, sí 27 Ya está Sin el 1 ¿Qué eco? Vale Que se hunde Que se hunde A ver Trae esto Que nunca se sabe Para qué puede servir Para eso Por ejemplo Buenísima Vale, vale Corre, corre Déjate ya De tonterías Seguramente Será también Monedas O algo O igual No No lo sé Será monedas No lo siguiente Madre mía Que si será monedas Amigo Que no veo Que no veo Por dónde es Vale, 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 vale Vale, 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 vale Es que seguramente Por ahí Voy a morir Voy a morir Voy a morir Pero píllalo ya Lo sabía Lo sabía Tío Eso me pasa Por lento Es que no No sé Dónde están las En fin Da igual No pasa nada Venga Lo hacemos bien Ahora Vamos a pillar Todas monedas Gente Yo creo que Lo de las Ponterías Esas Me la acuerdo A ver Eso ya lo he pillado Así que venga Corre 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 Manerijas No 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 Vale Bien Madre mía Estoy al límite Gente Estoy muy al límite La pierde ahora No me No pasa nada No me lo creo No me lo Es que Es que estoy ciego Es que no se puede Tío En tercera persona En primera Tío La cámara Un poco Más cerca Es que Si la pongo Demasiado cerca Bueno Ahora mismo No puedo Ni ponerla Cerca Gente O sea Paso de las monedas Ya Tío Me ha cortado El rollo Es que Joder Es que así No es cómodo Además Es que no puedo Correr Y girar A la vez Es una mierda Tío No me gusta Lo pueden hacer Muchísimo mejor Mira que tiene Botones esto Pues nada Mal Todo mal Mal Todo mal Voy a pillar esto Es que es en primera persona No habría pasado O en tercera Porque habría visto Eso Tío Joder Aquí abajo Hay una Era obligatoria Era obligatoria Vámonos Corre 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 Me cago en tu prima No pasa nada No pasa nada Corre por aquí Corre por allá Pim pam pum Vámonos 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 Corre Vale Esa es la que ya había pillado Pablo Eres tonto Ya tengo las tres Y ya está Hecho Las monedas Seguramente Seguro Que eran las monedas Tío ¿Has conseguido las 150 monedas? ¿O las 100 monedas? ¿O las 200? Tío Pues no Pero bueno Otra vez Hay que reventar ya Al cuervo ese O a la pajarraca Hay que reventarla ya Se nos ha llevado otra vez A la mujercita Lo ve conseguir 200 monedas Si es que lo sabía Me cago en panini En fin Da igual El tesoro Final Ok Duelo final Con Drawingo Que es como se llama La pajarraca Porque es una pajarraca ¿No? Es un pajarraco Duelo final Contra Wingo ¿Vale? Madre mía Chaval Está a tope Me recuerda al loro De Jafar No al loro realmente Sino Una fusión Entre el loro Y Jafar Fusión Pues daría eso Daría Winfu O como se llame Waifu Jeje Bueno Supongo que habrá que avanzar Esto mola gente Esto del viento A ver A ver A ver A ver A ver si no me la lía ¿Dónde estás? Me la vas a liar No me la lí No me la líes Ponte Ahí Ahí Perfecto Uh Menos mal que me he bajado Por cierto Ahí había No 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 Moneditas Ricas 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 Un momento Bien A ver Que pasa Aquí Tenemos que llegar Llego 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 Esto no se cae Genial Esto para mi No Hija de su prima Ah vale Pues mira Nos va a servir Vale 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 Tranquilidad Madre mía Hija de su prima Colega Corre 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 Madre mía Vete de aquí Dame 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 Uno Dame Uno Lo que tú ya sabes Amigo Oh vale Estupendo Me viene mejor esto Que el diamantito La verdad Además no tenía mucho sentido Un diamantito Ahí justamente En tu cara En tu cara No tenía mucho sentido Venga 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 Vámonos Que gracioso Es todo esto Obviamente Tenemos que girar Esto Es que en serio ¿Por qué sale ahí En la pantalla Tan grande? Ya me he quejado Anteriormente Tío Pero es que Corre 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 Pero es que Es absurdísimo Tío Aquí no hay más Nada ¿No? No Vale Uy Para comérmelo Vale Y por aquí Guay A ver hacia dónde Va el amigo Bueno Aquí no me puede dar El otro Sí Claro que sí El otro Es que me puede dar Me cago un suelo Prima Pero bueno Tengo miedo Me voy A ver ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Tranquilita ¿Eh? Vámonos A por ella Bueno 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 Estas cosas duran Bastante Pero bueno Por un momento Por un momento Creía que eran Fantasmitas Estupendo Da igual ¿Eh? ¿Qué cojones? Desde aquí de nuevo Bueno Vale, vale Ok Tendro que cabe También me viene bien ¿No? Bueno Regular Tendro que hay 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 Ahí está Uy, para que me aplaste, amigo. Vale, a ver. Esta es la complicada. No, 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 no. Bueno, venga, sí, sube. Madre mía, chaval. Que me ha asustado ahí un huevo. A ver, de momento, Nanai. Más para atrás no se puede. La gran pregunta es... ¿Cómo llego yo ahí? Pues muy fácil, subiendo. ¿Cómo subo? Ah, vale, pues por ahí. Ahora mismo no puedo. Tengo que esperarme un poquito. No. Ahora ya sí. Voy a reventar plantita de los cojones. Espérate que al final... Muere, asqueroso. Ya que estamos, vamos a pillar eso también. Lo malo es que... Me voy a poner mejor ahí que si no la liamos. Creo, ¿eh? No sé si la hubiese liado o no. Pero por si acaso, Fenty. Sí, yo creo que sí la hubiese liado un poquito. Venga, va. Ya no queda nada. Un poquito más. Me he dejado unas cuantas monedas. Pero bueno, es lo que hay. O sea, más no puedo hacer. Al menos voy a pillar el diamantito. Y ya estaríamos. Ahora sí que sí. A por él. A por él. A ver qué pasa aquí, ¿eh? ¡No! ¡Ostras, chaval! Que me cago en la puta. Tío, en serio. Que creía que había unas... O sea, que de ahí no podíamos salirnos, tío. Vaya puta mierda. Vaya puta tontería, tío. Vaya tontería. Vaya tontería. ¿Dónde estoy? ¿Cómo he llegado yo aquí? No, la pregunta es cómo salgo yo. Bueno, mira. En serio, yo lo flipo, gente. Yo lo maldito flipo. La tontería mía. Y los monos locos, chaval. Lo flipo. La verdad es que el pájaro y demás está bien ahí programado, ¿eh? Eso es verdad. Me ha pesado. No, 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 no. Es que se le va la olla al... Al mando. Al muñeco realmente. No, 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 no. No, 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 no. Es del otro lado, anda. Toma, que te reviento. Sopla, sopla por ahí, por favor. No, que como no era ahora, se va para el otro lado. Me cago en todo. Venga. Vamos, 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 vamos. Te equivocaste, güey. A ver, ahora. Lo ves, como creía que tenía estas baldosas, yo qué sé, tío. Es que, mira que tirarme seré pringado. Cuidado, cuidado, cuidado. Me cago en la... Justo tenía que ser en el sitio. Vale, ahora cuidadito. Venga, y no le doy. Falso. No, venga, tío. Y yo me voy a cagar en la puta, ¿eh? Joder, es que no lo veo. Es que estoy puto ciego, coño. Más cerca, tío, más cerca todo. Joder. No tan lejos, tío. Cago en todo lo cagable, tío. La tontería, chaval. La tontería. ¡Ay, señor! La sube, amigo. Me ha asustado un montón. Venga, va. Pero, ¿por qué no puedes avanzar? A ver. Vamos a relajarnos un poquito. O no mucho, mejor. Y vamos a reventar al pajarraco. Que eso es la 6 menos 20. Muy bien. Me cago en su prima. ¿A dónde apareces? Venga, 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 venga. Y ahora sí. Venga, y no le puedo dar. Me cago en todo lo cagable, tío. La mala suerte, coño. No me lo creo, tío. Es que, es que vamos a ver. Es que no se ve. Es que no se ve, tío. Es que, si me quedo quieto. Tontería, tío. La puta tontería de mierda. Joder, con lo puto fácil que es. No, no odio nada que es... Las cosas fáciles, tío. Joder. La tontería, tío. Es que, en serio, lo explico, coño. Muy bien, gracias, hijo de... Te voy a revertir. Necesito la vida uti, gente. Venga, va. ¿Por qué no puedes avanzar, tío? Qué raro, en fin. Tenemos seis vidas, ¿eh? Ojito, porque... Solo digo eso. Ojito, porque si no, tenemos que reiniciar por completo el mapa. Y ya he pillado los tres testos. Es que tan cerca no, porque... ¿Por qué? ¡Vamos! 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 ¡Muere! ¡Asqueroso! ¿Ya está? Sí, señor. Una vida más. ¡Eh! Joder, si es que no me da tiempo a moverme. Pero bueno, 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 bueno. Tranquilito, ¿eh? Qué lástima, tío. Vámonos. Vámonos. Bueno, ojalá te mates. Ahí. De la caída. Sí, señor. Le está metiendo la cabeza en las fracas. Parecía. Vale, y lo conseguimos. Sí, señor. Ha costado, ha costado. Me cago en pan y no sé si habré cortado o lo habré dejado todo para que veáis los monjeos. Supongo que lo habré dejado todo ya que los vídeos tampoco duran excesivamente, no son excesivamente largos. Y sé que hay gente que le gusta verme sufrir. Qué diferente este final, ¿vale? Con el anterior final. ¿Os acordáis en el primer tomo? En el tercer vídeo. Lo que dije, vaya mierda, no puede terminar así. Ahora, si ha terminado, si es que ha terminado y no nos sorprende más. Porque igual hay otro tomo más. Yo qué sé. Si ha terminado ya, está genial el juego. Y si no ha terminado y hay más contenido, joder, pues más que bienvenido. Sí, señor, lo ves ahora sí. Eso sí, hay tres cosas que no me han gustado, pero para nada. Uno, el diseño de lo que viene siendo cuando tienes que darle a la ruedecita y girar las cosas. Que se te pone en toda la pantalla. Dos, que no puedas ponerte primera o tercera persona. Y tengas que tener siempre a vista esa cenital, por así decirlo. O no tan cenital, porque siempre te la puedes poner tú casi como tercera persona, pero sí en plan caballero o vista caballera y tal, ¿no? Así que eso es lo segundo que no me gusta. Y lo tercero se me ha olvidado. Así que se salva. No, pero había algo. Ah, sí. Lo tercero es el control por la vagoneta, tío. En la vagoneta me parece absurdo que no se pueda apuntar moviendo el joystick. Es absurdo. Ah, y una cuarta cosa. Pero eso ya no es cuarta en plan mal, sino es en plan... Bueno, que es la ruedecita esa. Qué bueno, tú. Que es la ruedecita esa que siempre aparece, que es un poco molesta, pero bueno. Ojo. Ojo, la nave de... Ojo. Pero, pero, pero bueno. Está abandonado. Le haza ya lo suyo, ¿no? Por eso está abandonado. La aventura continuará en Super Mario Odyssey. ¿Cómo que continuará en Super Mario Odyssey? No lo he entendido. Pero, a ver, entiendo que Toad, y esto está muy bien porque dejas el final y ahora tiene sentido de... Anda, pues, tiene sentido ahora que el Toad aparezca en el Super Mario Odyssey, ¿no? Bueno, pues ahora sí que ha sido el final. 28 capítulos ACOS más los 18 anteriores del segundo tomo más... No sé cuántos fueron, pero creo que otros 18, ¿no? Conseguir 220 monedas, me lo imaginaba, tío. ¡Felicidades! ¿Estás bloqueado parte extra? Sí, señor. Por cierto, si no me equivoco, hoy mismo, hoy, hoy cuando estáis viendo extra, sí, señor. Cuando estáis viendo este vídeo, creo, si no me equivoco, gente, que sería domingo. Vamos a ver un momentito el primer tomo. Un momentito solo. 18, fijaos. El segundo también tiene 18 y el tercero tiene 10 niveles más, o sea, que ha sido bastante largo el tercero, o sea, muy, muy bien en el juego. Y ahora tenemos una parte extra nueva que supongo que será el añadido para la Switch. Que, ojito, sí, señor. Esto mola un huevo. Reino de Super Mario Odyssey. El secreto de la pirámide invertida y ahora todo cobra sentido. Ostras, cómo va a molar esto, gente. Y tenemos aquí un huevo de capítulos también. Fijaos cuántas páginas. Sí, señor. Pues esto cuando venga de vacaciones vamos a darle a ello. Espero que esto lo estéis viendo el propio domingo, que es cuando yo vengo. Y si no, pues que sea lunes o que sea sábado. No, no lo sé. En fin, lo dicho, espero que os haya gustado como siempre. Muchísimas gracias por todo el apoyo y por los comentarios que espero poder responderlos todos en vacaciones incluido. Y, bueno, tengo muchas ganas de jugar esta nueva parte extra. Con un montonazo también de páginas, así que de niveles. Por lo cual, está el juego súper bien. Ha costado 30 euros, algo así. Lo dije en un gameplay del principio. Creo que en el capítulo 3, cuando he estado yo todo indignado creyendo que era el final. Y que no tenía sentido. Fijaos el cuadro. O sea, los detallitos y demás molan un montón. En fin, lo dicho, espero que os haya gustado mucho, 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 mucho. Y mira que bien, que guay, tío. Como se ve así. Y nada, si os gusta y todo eso, pues podéis ir al canal y ver el Super Mario Odyssey que lo subí. Así que nada, nos despedimos por aquí. Espero que os haya gustado como siempre. Un saludo y hasta más. Ver. Adiós. Adiós.